Amigo, si supieras mi alma como llora tu ausencia Aún recuerdo los momentos juntos Los juegos, tus triunfos, tus derrotas Todos los secretos que yo a ti guardé Y hoy te doy el último adiós Adiós amigo, te recordaré Cierranme a tu tumba, en flores veo caer Y con todo el dolor del mundo Te canta Javier Martínez Recordando a nuestros grandes amigos en el cielo Morado, topo y fumita Por siempre Siempre, siempre Que dolor tan grande que siento amigo Te juro que veo y no creo que ya no existas Que a mi lado nunca estarás Ya no andarás por los senderos que recorrimos Los que elegimos y que vivimos Y tanto, tanto nos divertimos Siento la tarde fría Veo en el rostro de aquella madre Un gran vacío Muy dematrada Porque a su hijo lo perdió Y eso siempre, siempre Ella lloraba Cuanto tardaba Y no llegaba Vivía angustiada Y hoy le tocó el último adiós Si el destino está trazado Hoy fue para ti amigo Con disparos acabaron tu vida Pero siempre Estarás en nuestros corazones Te veo y creo que no es verdad En ese cajón sin poder hablar Todos te damos el último adiós Cierra en tu poeda ya terminó Y así te vas amigo Que Dios te bendiga Y te tenga en su santa gloria Que dolor tan grande Que siento amigo Te juro que veo Y no creo que ya no existas Que a mi lado nunca estarás Ya no andarás Por los senderos que recorrimos Los que elegimos Y que vivimos Y tanto, tanto nos divertimos Siento la tarde fría Veo en el rostro de aquella madre Un gran vacío Muy dematrada Porque a su hijo lo perdió Y eso siempre, siempre Ella lloraba Cuanto tardaba Y no llegaba Vivía angustiada Y hoy le tocó el último adiós Y nada les doy Gracias.